Pues amigas, amigos, buenas tardes. Desde mi querido y lindo Cuerámaro, hombre, el día de hoy, hoy, amigas, amigos, que es, pues, miércoles, miércoles 17 de febrero del año corriente del 2021. Y les ofrezco, les ofrezco en estos momentos, pues, una imagen, una imagen de lo que es la parroquia dedicada a San Francisco de Asís, aquí en mi querido y lindo Cuerámaro. Y hoy, pues, hoy es miércoles de ceniza. Permítanme. Señora, buenas tardes. ¿Se tomó su ceniza ya? Sí. Mire, ahí a la señora se le aprecia en su frente. Señora, va bien bendecida. Sí, muy bien. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. ¿Qué mensaje le manda a nuestros paisanos de Cuerámaro? Pues, asistir a la ceniza el día de hoy, que es el primer día de la cuarentena. Así es. Y pedirle adiós para que todos salgamos bien de esta situación. Muchísimas gracias, señora. Gracias. Pues ya lo apreciaron ustedes, ya la señora, pues, viene de tomar su ceniza. Quiero decirles que aquí en estos momentos en Cuerámaro, Guanajuato, la ceremonia de imposición de ceniza, hoy por ser miércoles de ceniza, cenizo de cuaresma, pues, estará concluyendo ya ahorita y se volverá a reanudar a eso de las 5, 5 de la tarde, 6 de la tarde y 7 de la noche. Se están observando, pues, todas las medidas preventivas para todas aquellas personas que, pues, están, están viniendo a tomar su ceniza. Hay que observar, pues, todas las medidas preventivas a efecto, pues, de no generar situaciones que puedan influir más tarde en incrementos de casos de pandemia. Observamos, pues, la gente que está viniendo a tomar su ceniza, guardando la debida distancia, todas con el cubrebocas. Vuelvo a reiterarlo, estoy, estoy aquí en lo que es la parroquia de San Francisco de Asís, en la ciudad de Cuerámaro, Guanajuato. Se está imponiendo la ceniza, una a una, a estas personas. Algunas personas, pues, llevan, inclusive, ceniza para, pues, llevársela a familiares que no, no pueden, pues, asistir, que no pueden venir aquí a la parroquia a, pues, imponerse la ceniza. Eh, quiero aclararlo, inclusive, eh, pues, son, son ellas solas las que en esta ocasión se la están imponiendo. Observemos. Mire, el señor, él solito, introduce sus dedos a la urna y se la coloca en su frente y, pues, ahí está. Es una ceremonia de imposición de la ceniza, pues, muy diferente a la de otros años. Pues, así las cosas, amigas, amigos. Eh, pues, desde acá de la ciudad de Cuerámaro, reitero, estoy en la parroquia de San Francisco de Asís. El señor cura me ha manifestado que será a las cinco de la tarde, a las seis de la tarde y a las siete de la noche del día de hoy, cuando, pues, se vuelva, se vuelva a llevar a cabo esta ceremonia de imposición de la ceniza. Amigas, amigos, transmitiendo en vivo y directo desde mi querido y lindo Cuerámaro. Amigas, amigos.